Un espacio de Canal 22 en el que se contribuye al fortalecimiento de los derechos de las audiencias. Como audiencias, ¿cómo deberíamos escuchar estos corridos? Pues más, ni las televisoras públicas están haciendo contenidos en lenguas indígenas. Mercedes Olivares y Gabriel Sosa Plata presentan... En cuanto a las plataformas de video en demanda, los derechos de las audiencias son aún más nebulosos. Visibilidad de nuestras películas en nuestro país, en todas las plataformas. Se dice por ahí. Nueva temporada. Lunes, 19.30 horas.